He puesto unos perímetros, ¿vale? Para que no nos salgamos. A ver si no lo he quedado. Venga, corriendo, corriendo, ¿vale? Más rápido. Venga, vamos con el pecho. ¿Quiero? Vale, el último se supone que me daría eliminado, ¿vale? Para tomar 10 pruebas, pues venga. Corriendo, vamos con el pecho más rápido. ¿Quiero? Venga, paramos ahora en sentido contrario, en sentido contrario. Venga, prepara, prepara. Voy a empezar a ir a ir a ir. Si digo una palabra que dice la bomba, pero que se vea. No nos salga a ir a suelo. ¿Quieres, por ejemplo, se caiga eliminado, ¿vale? Venga, bomba. Corriendo, bomba. Corriendo, hielo. Corriendo, bomba. Venga, paramos la pata con la pierna derecha, vamos. Corriendo, rápido, ubica. Hielo.